Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, me despedís con otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes que quieres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repíteme que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mía hoy Despídete de ese perdedor y imagina que ya no existo yo Deja claro que, aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Deja claro que, aunque intente no, no vas a querer